¡Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil! Extraer en DMZ utilizando una misión de rescate al rehén es algo bastante habitual en nuestras partidas y es que tiene muchas ventajas y pocas contras. Sin embargo, esa contra a veces puede ser una losa. Cuando estás intentando rescatar a un rehén y te aparece una caza al pelotón y justo aparecen al final del todo, el caos se desata rápidamente. Por desgracia para ellos, en esta ocasión la jugada le salió bastante mal, pero poco faltó. Si a eso sí añadimos que el tercer hombre no llegó al helicóptero y que justo después de esta nos apareció otra caza al pelotón, pues Coskey era nuestra única solución. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! Nada, ¿no? No, en el trato. Esta quiere ir a comprar ahí. Hay tiros a la derecha. Muchos. Joder, tío, es que guay. Ese helicóptero. Está disparando a un helicóptero. Sí. Vamos a reventarlo. No, es que ya bajó. Ya está bajando, creo. ¡Pum! Ya murió. Según subió, bajo. Vamos a mirar desde arriba, sí. Tendremos una visión más clara. Es que estaba disparando un bot por la espalda, por lo que vi. Por lo que vi, hasta tiro una Centex. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Otro helicóptero! Ah, no, 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 no. Es el tren, es el tren. Están haciendo el tren. ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Dos al suelo! Sí, son tres, ¿eh? ¡Nos lanzan una aturdidora! ¡Tres al suelo! ¡Tres al suelo! Españoles, por cierto. Joder, y no, no... No, no remate ni a uno. ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? Me he visto la cabeza, pobre. Quedan dos. O sea, queda uno. No, porque hay que ser tan cabrón, ¿eh, David? Es que están haciendo eso. Pero bueno. No sabía que ahora tenías... Conciencia. Sí, me estoy volviendo con los años buena gente. Vale, pues que lo levante el... Yo remate a otro, así que se van a reanimar. Sí, sí, quedó uno que se levantó, así que se reaniman entre ellos y ya está. Eso sí, iban todos con placas azules, ¿eh? Ponerte a hacer eso con placas azules, tiene delito. Cuatro bots ahí, esperándome. Madre, que me parió. Qué mítico. En fin. Coche. Está claro que él está intentando hacer la de las pistolas. ¡Genial! Venga, por nosotros, que lo están dando caza. Así que ya podemos espabilar, ¿eh? Vale, ya está. Para atrás, para atrás, para atrás. Rápidamente. ¡Ay, ay! ¡Joder! Me acabo de superar la oreja con una escopeta. Dos veces. Creo que está por aquí. Sí, está aquí. Vale, lo cogí ya. Uf, ya están aquí, ¿eh? Ah, no, se acaban de alejar otra vez. Es aquí. Es aquí, abranme aquí. Espera, ahí, abranme aquí. Cierra. ¿Ya estamos? Viene el helicóptero, es el helicóptero ese. Son los del helicóptero. Uno ahí. Me cago en la puta. Déjalo, déjalo, vamos a por ellos. Ya los dejé. El me cago en la puta era porque justo tenía uno. Me cago en la hostia. ¿Qué hago? Necesito munición de bajo calibre. Coloco un radar portátil. Ultra 1, anovación. Venga, ¿cómo sabía que estaba ahí? Porque tienen un helicóptero. Estaba en una casa, tío. Me comí dos minas. ¿Qué le estás contando? No sé por qué te fuiste por ahí tú solo. Esto no tiene sentido. Sabes que la mayor parte de la gente que hace el cazal pelotón, mucha de ella, es por algo. O sea, me colocaron dos putas minas. O sea, vale. Y tienen de todo, ¿eh? Sí, tu compañero va con una pistola. Subida al rehén al pájaro. También os podemos extraer si queréis. ¡Anda, bato web! Necesito munición de bajo calibre. Yo no tengo munición, colega. No, no vamos a salir, ¿eh? Hasta que... O sea, lo que no tiene es como coño. Me pongo en una casa que no sabes que estoy ahí y tengo dos minas puestas encima mía. O sea, que te has vuelto a matar. No, me han puesto dos minas ellos. Un jugador. Que estaba en una casa random. Arriba, con dos minas puestas. Vale. Vamos a probar una cosa. Pues, o salen, o van a por vosotros, o vais a verlos en el WoW. No te preocupes, que... No te preocupes, que... Ahí están ya. No, no te preocupes, que... No te preocupes... No te preocupes... El tercero está yendo a recetarlos, yo no los recetaba. Los pillaste el asiento, no sé lo que estaban haciendo, pero los pillaste bien. Necesitando uno al otro. Gracias. No, no necesitaban, necesitaban, ¿no? Hay uno que pasó por delante que estaba… Para lo que queda voy a esperar, a verlo en el mapa. Vale, no sale. Vale, tiene ocultación. Sí. Esto ya lo han saqueado. Sí, ahí me he comido la doble vida. Al final que lo vi por ahí. Ahí. No, se ve un poco más. Cuidado si dejo más minas, ¿eh? No, no tiene pinta. Te levanto. Te quitaron las placas, aviso. Tienes una de dos en el suelo. Pero bueno, con un poco de suerte puedes coger de los cadáveres ahora. Ahí tienes. ¿Cogiste? Pues vámonos. Sí, cogí, cogí. No, yo no me voy. Yo quiero matar a ese hijo de puta. Ahí está. Yo de aquí… Súbete. Si te quieres ir. Sí. Mierda. Baja. Baja, bájate, bájate, bájate. Vamos a por ellos. Yo no me quedo. Tranquila. Bájate, ya está. Ya está. Ya se los cargos. Cuentos todos. A ver, también era un rollo para intentar sacarlos, ¿sabes? Ya. Bueno, pues ahora voy a robar mis… o sea, a recuperar mis armas. Me encanta ahora que pidan ayuda. Sí, sí. Les va a ayudar. Puta madre. Vale. Yo no les ayudo, eh. ¿Por qué? No, no tengo nada. No tengo nada. Venga ya. ¿En serio? Me veo a Koskei, ya te lo digo. Vamos a coger el helicóptero y a Koskei. Vamos. Let's go to Koskei. Hasta los cojones estoy ya. Está a un toque esto, eh. Aviso. Por eso se bajaron. No, 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 no. A Koskei. El tío se tiró ya, aviso. ¿El tío se tiró? Sí, el tío se tiró. Y nosotros lo hacemos ya, tírate ya. Soy yo, está siendo muy épica esta partida. Pero muy épica. Por aquí hay botín. No sé, yo me comí dos minas. Vamos aquí. Y cae el sol. ¿Vienes o qué? ¿Dónde vas? Dios, caíste como el culo, ¿no? Sí. Qué vuelca estás, cabrón. Pero sí, 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 no. Fue épica de cojones. Estábamos extrayendo con el rehén y de repente aparecen unos fulanos. Yo quiero esperar a que venga estos gilipollas. Yo no. Yo no. A ver. Y estamos, y Pepe está esperando. No me toques los huevos. Yo no tengo prisa, eh. Si hay ansias de matar a esta gente, yo puedo esperar. Venga. Ni falta que hace. Ya nos cargamos a los otros.